Ok, se supone que aquí es, pues por aquí debe ser, un montón de edificios, pues no sé, la ciudad es algo que nunca he visto, algo antes parecido, no sé, tiene una viura súper diferente a todo, incluso pues como la viura de la gente es súper diferente, pero bueno, vamos para allá a ver qué hay.